¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! Paul Brainer que quizá estaba fuera de juego Desde nuestro punto de vista estaba fuera de juego Aunque no se ve que el árbitro... ...Meyer trataba de profundizar sobre De Giorgi Ha habido falta de Uli Stilicke Lanzamiento de Hintermeier Y el balón... ...Rubes Se ha hecho un pequeño lío, se queda solo Se entra y ha tenido que despejar Obermeier Tratando de buscar la demarcación de Sagner Atención a Sagner Ha caído Sagner El árbitro y cinco Ahora la línea de la ventaja por su gesto Brainer se mete ¡Tira! Y a punto ha estado de marcar Brainer ¡Qué bien se ha metido Brainer! Parece que la pelota... ...de Sagner Es difícil Pero ahí va Sagner Corre pero con ventaja En la espalda de Foster Atención al rebate de Krankel Ha tenido que despejar Atención a Rubenigue Tampoco esta vez le ha salido Atención a Lisbarski Ha metido el pie Kraut Pelota para Brainer Atención porque entraba Magas desde atrás Balón largo sobre Sagner El público austriaco pedía la falta máxima Pero realmente no hemos apreciado En ataque Rubens Se ha incorporado también este hombre Que remata Briegel Sagner Lanzamiento de Hintermeier Desviando el penalti Ahora Skal Volcado el equipo alemán Ha metido el pie Lidwarski fuera de juego Fuera de juego en efecto De Lidwarski Que bien ha jugado ahí Paul Brainer Atención La pelota iba sobre Rubenigue Beber Funcionando A la misma hora Que el que Radio Televisión Española Sofrece en directo Atención a Sagner La diversificación a los dos Todas esas conversaciones que han tenido Obermeier Brainer El pelotazo de Lidwarski Atención que mete la cabeza Uno de más Rubens Aunque esta vez con poco a cierre Hintermeier Proasca Entrada tremenda de Brebler Esto sí que merece tarjeta Creo yo Atención a Lidwarski Buena la jugada de Lidwarski Pero finalmente Cortó la defensa Incluso pasándosela hacia detrás Tantas veces como sea preciso Para Ahí está Petsay Ya ven ustedes que han pasado Por lo menos dos minutos Jugando el equipo austriaco Un lanzamiento desde muy lejos Difícilmente desde ahí Atención a Paul Brainer Balón para Rubenigue Iba la pelota sobre Dremler Pero ya el árbitro Atención a Rubenigue Lanzamiento de Rubenigue Muy flojo Muy flojo señores Aunque hubiera ido a puerta Ante lo que considera Una tomadura de pelo Cuando vuelve trazado Magas Atención a Magas Ha metido la pierna Hatenberg Kraus Tapa Stilicke Kraus todavía con el balón Sin problema Miren ustedes Este lamentable Espectáculo En un partido Que ha conquistado La atención Vemos que muchas personas Están abandonando El terreno de juego De mundial Decía que no cabe duda Que tiene toda la razón Es auténticamente Vergonzoso Insistimos una vez Y en fin Hay fuera de juego Y brevemente Podríamos recordar El historial Austria Ha intervenido Cuatro veces En la fase final Pero ninguno de los dos equipos Hoy está haciendo honor El equipo alemán Hay un intento En las gradas Sobre el fondo Nacional Ahí ven ustedes De fondo En ese córner Precisamente Estamos viendo Como Las fuerzas de seguridad Y si esto continúa Así Muchos nos tememos Que se podría producir Un auténtico escándalo Aquí el único Que se lo toma Encerrada Señores Ya lo ven Aunque a veces Como en esta ocasión A ustedes Como con un gol a cero Digo que es triste Que tenga que ser provocado Precisamente Por la falta De ganas De combatir No les extrañe Que Alemania Marcara un gol Porque todavía Con un gol más También se clasificaba Y la verdad es Que uno tiene que adherirse A esa opinión Y tratándose De una copa del mundo Y entre Alemanes y Austriacos Andan muy callados A atención Pues no salten Al terreno de juego Pero mucho me temo Que al final Va a haber Serios problemas De uno y otro equipo Y pienso que también En última distancia Los entrenadores Que algo de culpa Tendrán también En lo que aquí está ocurriendo Sube este rumenigue A la caseta Brainer Ya ven Ya ven Señores Y eso que Brainer Fue a Para la pequeña pantalla Y en ese papel De actor Estarán presenciando Millones y millones De telespectadores De todo A ver Lituarski ¿Qué es lo que hace? Nada Suponemos señores Que la FIFA Tendrá que tomar cartas En este Vergoncoso Con Nico Aguilar Y con León Entramos En el último minuto Del aburrimiento En el último partido De la comedia Mala Mala comedia Concretamente Para que finalice El partido Pero no Me paro Tendrá queнов O ¡Gracias!